Sonia, ¿nos escuchas? Hola. Parece que Sonia tiene ahí algunos problemas. Bueno, Germán, en honor al tiempo, buenos días a ti y a los colegas que están por aquí. Estamos hoy en la penúltima sesión del curso de sistemas de referencia. Bueno, entonces, si quieres, puedes empezar con la parte del día número 4. Estamos atentos entonces, Germán. Bueno, muchas gracias. Buenos días, estimados colegas en Sudamérica. Y buenas tardes o buenas noches para todos que están fuera de las Américas. Entonces, hoy vamos a discutir, yo creo, el punto central del seminario, sistemas de referencia regional. Ayer discutimos sistemas de referencia y marcos de referencia global. Hoy vamos al regional. Entonces, los marcos de referencia regionales son densificaciones del marco de referencia terrestre global, del ITRF. Y también corresponden al IGS, solo para tenerlo en la mente, el IGS también es una parte del ITRF. Ellos están totalmente compatibles. Entonces, todo lo que se hace en marcos de referencia regionales se hace vía el IGS, las soluciones del IGS, pero este corresponde al ITRF. Entonces, todo ITRF, IGS y CERGAS es una línea. Y la primera red de este tipo regional fue la de Europa, iniciada en el año 1988 ya. Este era antes de la existencia del IGS. Inicialmente, se instalaron redes por épocas en campañas GPS. Hoy en día, generalmente, se utilizan estaciones de observación continua. Entonces, vamos a discutir las dos, las primeras, las antiguas, brevemente, solo para saber dónde nació. Los centros de procesamiento regional en el IGS se llaman Regional Network Associate Analysis Centers. Estos son componentes del IGS, RNAAC. Y el RNAAC para CERGAS, abreviación CERGASIR, se instaló en 1996 en el DGFI Munich, Alemania. Este era un año después de la primera campaña CERGAS. Entonces, CERGAS empezó en 1993 por una reunión en Asunción, Paraguay. Y entonces, brevemente, después ya se empezó el RNAAC CERGAS. Y toda la información de este centro asociado regional se encuentra en esta dirección. Entonces, allá todo lo que yo estoy contando ahora casi se encuentra allá. Y las redes regionales, las que llamamos aquí regionales, son más continentales. Entonces, estas redes regionales, continentales, se densifican por redes nacionales, que igualmente se instalaron en el principio por campañas y convertieron a estaciones permanentes después. Entonces, eso es solo para tenerlo en la cabeza como qué complicado fue antes con las estaciones en campañas. Se empezó en 1988 en Europa y entonces primero hubo pocos países, entonces siguieron otros. Y en 1990, después de la caída del muro, entraron los países de Europa oriental. Entonces, esa es una suma de redes que por fin en 2000 se unieron a un sistema, vamos a ver después. Y en CERGAS se instaló primera vez una red continental de América del Sur por 58 estaciones en el sistema de referencia geocéntrico para América del Sur, observados por el 26 de mayo hasta el 4 de junio de 1996. Solo para 58 estaciones no parece mucho, pero si se ve aquí, aquí están dibujados todos. El IGS en este tiempo, o digamos el IGS no existía, existía por un año. Entonces, estaciones del ITRF teníamos siete en todo el país, en todo el continente. Entonces, 58 ya era mucho. Y en el año 2000 se extendió este marco, CERGAS, de América del Sur a todas las Américas y cambió el nombre Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Pero la abrilección CERGAS se quedó. Y sabemos que hoy extendimos más, no geográficamente, sino en las tareas. Ahora se incluyen no solamente los sistemas de referencia geométricos, geocéntricos, sino también las de gravedad y de alturas físicas. Entonces, se cambió el nombre otra vez, Sistema de Referencia Geodésico para las Américas. Entonces, la G tiene otra significación ahora. Y las densificaciones, primeras densificaciones de CERGAS se hizo por campañas GPS también. En algunos países, por ejemplo, Colombia, Venezuela, se hizo en paralelo con las mediciones de la red continental. Y Ecuador ya tenía uno antes, pero en 1998 lo repitió. Perú también lo hizo. Argentina, una red muy grande. Entonces, ya teníamos la mayoría de los países de América del Sur ya instalando sus redes nacionales. Eso todo fue por campañas. ¿Qué son las desventajas de los marcos de referencia por campañas? Las coordinadas de las estaciones de las campañas son válidas exclusivamente para la época de medición. Pero la idea de un marco de referencia es que sirve también para la instalación de puntos nuevos y la determinación de coordinadas en general en cualquier momento. Entonces, estas coordinadas de 1995 ya no se pueden utilizar en 1996 por el movimiento de la placa de América del Sur. porque ya pierden centímetros de las coordinadas, de las posiciones. Y entonces, las coordinadas hay que extrapolar de la época de la campaña a la época de observación de puntos nuevos. Y eso es problemático porque las coordinadas cambian en el tiempo por el movimiento de los puntos con las placas tectónicas rígidas, la difamación de la zona corteza terrestre y entre las placas, difamaciones, y eventos sísmicos irregulares, en particular terremotos fuertes, cambian las coordinadas. Entonces, los marcos de referencia por campañas no sirven para las tareas de la geodesia. Por eso, hoy en día se usan exclusivamente estaciones de observación continua, cuyas coordenadas se calculan en una época dada, junto con su variación a través del tiempo. Entonces, ahora tenemos coordenadas más, las coordenadas de la variación del tiempo, de equis sobre detalle. Y el primer, de la primera red, o el primer marco de este tipo, también fue en Europa, y se llama EPN, European Permanent Network, y se instaló en 1996 en una red continua. Y solo para dar la información, que los otros continentes tienen también marcos de referencia, en África se llama AFREF, pero este AFREF lamentablemente no cubre todos los países. Tenemos muchos puntos aquí, como se ven muchos puntos aquí, en el sur, en el sureste, en el centro-noreste, noroeste, hay puntos, pero aquí en toda esa región no hay nada. Entonces, allá hay que hacer mucho. Y también hay uno, solo para mencionar, en Antártica hay un sistema de referencia también, Antártica no tiene naciones, es libre, entonces esto se hizo por un comité Antártic Research, SCAR, que es una institución internacional, no solo geodesia, sino cubre también todas las partes en relación con Antártica, con la investigación en Antártica. Y es una red, como se ve con muchos puntos, es muy buena también. Y en Asia y Pacífico hay una red que cubre Asia y Australia primeramente, pero se extiende también hasta África y Europa, entonces tiene una conexión con la red europea, pero se ve aquí, aquí están estaciones en Rusia que no están en la red de Europa. Entonces tenemos para todos los continentes ya redes regionales. En América del Norte tenemos un NARREF, se llama NIAG, y NARREF actual es la realización del marco oficial NAD 83. En 83 fue instalado también por campañas y este se actualizó o está actualizando por NARREF y las velocidades que vemos aquí no son las velocidades, sino son las diferencias actuales con respecto al NAD 83. En Alaska se ve muchas discrepancias, en el continente central es muy poco, pero se ve de verdad las diferencias entre NAD y la red permanente NARREF. Y ahora el tema central de nosotros, el sistema de referencia ahora geodésico para las Américas. Toda la información se encuentra en internet en CERGAS y PGH.org. Entonces es fácil leer todo allá. Y el marco regional de CERGAS hoy en día se calcula semanalmente de las observaciones de estaciones de observación continua. Entonces todas las estaciones que se ven aquí dan sus datos a nueve centros locales oficiales de CERGAS en Ecuador, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, México, Uruguay, Chile y el RNAAC CERG en DGFI en Alemania que mencioné antes. Todos estos miden en zonas alrededor de su país, no solamente su país, sino para tener una conexión sobre todo el continente. Cada país también calcula los puntos del vecino. En general hay el acuerdo que todo punto en esta red se calcula por lo menos por tres centros locales para tener un control. Y hay dos centros de combinación, uno en DGFI Alemania, otro en IBGE Brasil, que combinan las nueve soluciones de los centros locales a una solución continental. Entonces estas son las regiones del continente y los centros de combinación en IBGE lo hacen para todo el continente. ¿Qué son las características del procesamiento? Este estoy contando aquí porque hay muchos que quieren contribuir y trabajan en el posicionamiento, utilizando CERGAS o la densificación nacional. Entonces todos deben saber que hay características del procesamiento y convenciones como calcular. Entonces esto hay que aplicar, lo que estoy mencionando aquí, para todo el procesamiento CERGAS oficial. Entonces el observable básico es la combinación lineal libre del efecto de la ionósfera. Esto es muy normal en GNSS. El intervalo de medición 30 segundos. Ahora muy importante para la gente que construye una estación, la elevación de corte de las mediciones es 3 grados. Entonces, por favor, cuidan que esto es posible en la estación, que no hay edificios que no lo permiten. La ponderación dependiente de la evaluación es coseno cuadrado del ángulo del cénito. Parámetros de las órbitas de satélites según el IGS. El IGS da las órbitas de los satélites. Hay que utilizar esos y no algunos de cualquier otra institución. Las calibraciones de las antenas también importante para uno quien quiere instalar una estación para CERGAS o nacional. Los radomes tienen que cumplir con IGS-14 ATX. Allá se puede encontrar en la página IGS. Deben tener una calibración. Y las excentricidades de las antenas de los receptores de NDEDU, según los lock files de las estaciones. Este también se puede ver en CERGAS.org, que mencionó antes. Entonces, todo esto es importante para tener las mismas características en todas las estaciones CERGAS. Y el resultado básico son las soluciones semanales de los centros locales. Este es básico. Ahora, ¿qué hacemos con este? Ya lo dije, ya lo dije, es de soluciones semanales, regionales, se combina a una solución. Entonces, de los centros de observación local. Entonces, remoción de restricciones. Si hay alguna restricción, fijar una estación como referencia o algo, entonces se mueven todas las restricciones y entonces hay ecuaciones normales, libres, sin condición del dato. Y entonces se hace un control de la calidad. Estos hacen los centros de combinación siempre. Entonces, la calidad de las soluciones individuales. Si hay errores, entonces se repite todo este ciclo. Y al fin, si todo está bien, hay una combinación de las ecuaciones normales. Entonces, reducción de outliers, si hay errores graves, entonces se elimina. Y también se hace factores, da factores de varianza a las diferentes estaciones según su precisión. Y el resultado, entonces, son coordinadas semanales ajustadas al ITRF. Aquí se da el datum a todo que corresponde con ITRF y ese se hace a partir de las coordenadas semanales del IGS. Como dije, IGS es ITRF y CERGAS adopta este para dar el datum a las excepciones. Y entonces se calcula en paralelo, ya son coordenadas semanales que se pueden utilizar. Y además se dan soluciones semanales semilibres, sin el datum fijado. Este es que el IGS utiliza para calcular una red densificada global. El IGS en principio tiene su propia red regional para calcular las órbitas de los satélites. Y además tiene un poliedro global del IGS que contiene todos los marcos regionales. Y de todo esto, claro, siempre hay un control de calidad, está bien o hay errores. Entonces se compara con la solución semanal del IGS. El IGS tiene sus coordenadas globales, está bien o no. En comparación con la combinación de IGS que hace la estrategia de combinación de CERGAS, R-N-A-A-C-CER, está escrito aquí. IGS lo hace al revés, comparada con las soluciones del DGV. Y también con la solución de la semana anterior. Hay saltos, entonces si hay saltos y se no puede explicar, hay que buscar por qué hay saltos. Y los resultados son entonces coordenadas semanales para todas CERGAS. Y éstas se calculan en cada semana. La fecha prevista es miércoles 12 UTC. Y éstas son disponibles desde el primero de enero del 2000. Entonces todo el milenio ya hay coordenadas de este tipo. Y para encontrar lo que uno está buscando, los formatos estándares son según el IGS también. Los nombres son, todos se llaman CERGAS. El año de la observación P es por GPS, la abreviación. LASER tiene aquí L, entonces la semana, GPS y punto CRD, las coordenadas. Solo serán las coordenadas aquí. Y se refieren al marco de referencia actual. Todas las soluciones semanales, claro, se refieren al marco de referencia ITRF y IGS actual. Desde 2000 hasta 2011 se refieren al IGS 05. De 2011 a 2017 al IGS 08. Después al IGS 14. Y el IGS hace siempre una actualización de sus marcos de referencia. Y por eso de 2020 hasta el presente se toma la versión actualizada que no se llama IGS sino IGS B. Esa sería A, la original, y B es la versión actualizada. Entonces, este se hace. Y se puede bajarlo en el FTP, CERGAS, ORG. Cada uno que llene en tres puede bajar las coordenadas semanales allá. Bueno, y aquí yo voy a mostrar solo para tener una impresión que es la calidad. Cómo son las semanales. Entonces, aquí yo tengo por todo el tiempo las series de tiempo desde el año 2000 hasta hoy. No hasta no hoy, sino fin del año 2021. Y hay soluciones perfectas, más o menos perfectas. Aquí hay algo poquito, pero son líneas rectas. Aquí en INEG también tenemos, vamos a discutir después, una variación. Pero la precisión de estos es lo mejor que hay en CERGAS. Hay otros afectados por sismos, estaciones afectadas por sismos fuertes. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en Antuco, en Chile, por el terremoto de Maule 2010. Se ve muy bien. Y se ve, entonces, hay no solo un salto, pero después del salto la velocidad cambia. Las coordenadas no cambian linealmente, sino hay una irregularidad. Y vamos a ver si hay que aproximar por una función logarítmica o exponencial, como crean. Y además, también vemos aquí otro salto. Y después de un terremoto, normalmente cambia todo, no solo horizontal, sino vertical, la altura. Esta estación Antuco, por ejemplo, recibió una velocidad en la altura totalmente diferente como antes. Entonces, aquí ya tenemos, yo estoy mostrando mucho para que uno me diga, bueno, tú encontraste uno y ese es de todo lo que hay. No, hay muchos, muchos saltos. Hay más de 400 estaciones. Todo se puede ver en el internet, en CERGAS.org. Y se puede buscar, como yo lo hice, ejemplos infinitos para mostrar aquí. Y entonces, esos eran posismos y estos son efectos, cambio de la antena, por ejemplo. Este no es un cambio de la tierra, de la corteza terrestre, sino un error que alguien cambió la antena y no hizo una corrección de la posición que se puede hacer. Entonces, aquí se cambió la antena y se ve aquí en la altura, entonces parece que el pilar, entonces no solo es la antena, claro, también la posición sobre el pilar. Entonces, si uno pone una placa, entonces, o saca la placa, entonces hay un movimiento. Y aquí, este vemos todo, son movimientos. No son movimientos, sino son por el hombre quien cambió. Pero también hay efectos que yo llamo irregulares que no se puede explicar fácilmente. Entonces, aquí tenemos en la altura una velocidad que cambia y de pronto baja y ahora es horizontal. O también siempre arriba es norte, este y arriba también las velocidades horizontales cambiaron. Y este tenemos muchos, muchos ejemplos. Tengo otra página aquí. Entonces, solo para mostrar el uso de las coordenadas semanales en la práctica, requiere de un tratamiento individual. O sea, no puede tomar todo como dado por Dios que todo es correcto. No, hay variaciones que hay que considerar. Entonces, no se puede utilizar velocidades constantes de las estaciones, sobre todo el periodo observado. Si no, entonces, hay que controlar si las velocidades que estoy utilizando para extrapolar de verdad son actuales. Bueno, y también hay densificaciones nacionales por operación continua. Ya mostré las campañas y ahora solo para mostrar del norte al sur que hay en México, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en todos los países hay densificaciones regionales. Yo saqué estos que encontré en la internet. Bueno, en la web. De todas estas semanales se calculan soluciones multianuales. De las semanales no podemos calcular velocidades porque solo cubren una semana. Pero yo puedo combinar o acumular todas las soluciones semanales y calcular soluciones multianuales. Y esto se hace por ciertas también. Entonces, estas soluciones proveen posiciones de las estaciones referidas a una época específica y el cambio de esas posiciones a través del tiempo, es decir, velocidades. Las velocidades estimadas son constantes. Entonces, los cambios lineales de las coordenadas y claro, solo son válidas para el periodo que cubre la solución. Entonces, si hay un salto o todo que yo mostré antes en las series de tiempo, si hay una irregularidad allá, hay que tomar, calcular otra velocidad. Y esto se hace en este procesamiento. Entonces, una estación no tiene una velocidad, sino puede tener varias para aproximarse a la serie de tiempo. Y el marco de referencias cercas de esta combinación se procesa semana a semana continuamente desde junio de 1996. Y desde 2001 se calculan soluciones multianuales cada pocos años. Entonces, podemos ver después cuáles son las soluciones multianuales. Y el cálculo de estas soluciones es adelantado por el RNAC que ya mencioné. Y ese es el cargo del DGF y Laura Sánchez está atendiendo esta tarea. Y la estrategia del cálculo de las soluciones multianuales es muy similar. Claro, hay las ecuaciones normales de la semana. Y hay una solución de las ecuaciones normales. Y se acumulan las ecuaciones normales y se está analizando la serie de tiempos y está bien. Si no está bien, entonces se repite este círculo hasta que no hay errores groseres o falta algo o incertidumbres. Entonces, por fin hay una ecuación normal acumulada de todas las estaciones, más de 400. Y se define entonces el datum y el datum se define por transformación a la ITRF y el ITRF a través del IGS. Entonces, se hace NNR, No Net Rotation, que no haya rotación ni traslación de la red con respecto al ITRF. Y ese es el marco CERGAS entonces. Y las soluciones multianuales de CERGAS-CON que mencioné. Aquí tenemos un listado, la precisión de las coordenadas es más o menos un milímetro horizontal y 2.4 milímetros vertical. Y las velocidades tienen como 0.7 milímetro por año horizontal y 1.1 vertical. Y aquí están todas las soluciones que se calcularon hasta hoy. Como se ve, son más de 15, casi 20. Y el CERGAS, solo para anticipar una pregunta, el próximo CERGAS multianual será CER 2020. Siempre se da el año, incluye todas las mediciones de 2020. Pero este se extiende hasta 21.01. Y este está en proceso y esperamos que pronto vamos a tener esta solución. Y aquí gráficamente las velocidades, solo estoy aquí mostrando no todos los 15 o 17, sino dos. Y porque estos son más interesantes, CERGAS 2011, con estaciones que se ven aquí, no son tantos. Y en el CERGAS 2015, mucho más estaciones, pero lo más impresionante es que aquí todos los movimientos de las estaciones andinas van al noroeste. Y aquí por el terremoto de Maule se cambió totalmente no al noroeste, sino al noroeste. Es un cambio de la dirección de las velocidades por 90 grados. Y claro, muy grande por las deformaciones causadas por el terremoto. Ahora, entonces yo dije las deformaciones del terremoto. El primer capítulo ahora es cómo modelamos las deformaciones en los marcos regionales. ¿Y por qué hay que modelar las deformaciones? Las convenciones del IRS para el ITRF, que expliqué ayer en el capítulo 3, dice las convenciones se definen que la integral de las velocidades sobre toda la corteza terrestre no debe producir una rotación. Entonces, esta rotación sacaría de los EOP, los Earth Orientation Parameters. Entonces, este dice un datum NNR, non-net rotation. Para realizarlo, las velocidades se refieren al modelo geofísico del movimiento de placas tectónicas, que expliqué ayer también, el NNR1A. Y este NNR1A incluye solo 12 placas tectónicas rígidas sin cualquier deformación. Entonces, el NNR1A no conoce deformaciones. Por eso no puede cumplir con NNR, a menos que la integral, sobre todo las deformaciones globales, sobre todo el mundo, por casualidad, dan cero. Esto es muy improbable. Entonces, si incluyo las deformaciones, tengo un modelo diferente de NNR. Por eso, hay que modelar las zonas de deformación por medio de las velocidades geotésicas de los marcos de referencia regionales. Y el modelado de deformaciones se necesita también para interpolar el movimiento de puntos nuevos en marcos de referencia. Entonces, yo no puedo referir puntos nuevos solo a las placas. Yo necesito saber si hay deformaciones y tengo que incluir este también. En cambio del NNR1A, el modelo PB2002, también geofísico, presenta zonas de deformación y nosotros podemos ver a qué concentrarnos globalmente, dónde tenemos que modelar las deformaciones. Este modelo PB2002 tiene 52 placas tectónicas. Recordamos, NNR1A tiene 12. Y tiene tres zonas orogénicas. Se llama, es un modelo geofísico y se llama, no de deformación, sino orogénica. Y de estas 52 placas tectónicas, las 12 de Nouvelle tienen los mismos parámetros. Los otros son nuevos. Y ahora las zonas de deformación que él menciona, aquí vemos la más grande, la Mediterránea, va del Mediterráneo en Europa hasta el Pacífico Asiático. Entonces, es una zona muy, muy grande y seguro que eso produce rotaciones. No se puede decir, eso es todo cero. Lo raro para mí en América del Sur es que aquí hay dos zonas de deformación. En el sur del continente, bueno, claro, esto conocemos. Aquí hay deformación, allá apareció el terremoto de Maulo y todos los terremotos en Chile. Y hay otra aquí en el Perú, pero aquí dice, esta es una placa tectónica. Y este no estoy de acuerdo y todos nosotros no estamos de acuerdo. Este también es deformación. Lo mismo, aquí él introduce un, el Peter Burt, introduce una plaquita norte-Andes en Colombia, pero sabemos que esta no es una placa, este también es deformación. Para nosotros en Geodesia sabemos que todo este, la zona andina del norte al sur, todo es deformación. Entonces, en su próximo modelo, él tiene que considerar esto. Bueno, entonces, esto podemos tomar como ejemplo donde tenemos que modelar y lo modelamos también para la Geodesia. Entonces, los modelos geofísicos presentan los movimientos de la corteza sobre tres mil millones de años, más o menos, expliqué ayer. Pero las velocidades geodésicas necesitamos actualmente para interpolar velocidades. Y entonces, la tarea que nosotros tenemos con el modelado de las velocidades es, tenemos en rojo aquí una estación nueva en el ámbito de todas las estaciones aquí. Y cómo lo hacer, cómo hacemos la interpolación de esta estación, son las estaciones cergas y aquí hay una estación nueva, cómo consigo las coordenadas y velocidades de esto. Entonces, ayer expliqué el método geofísico. En el modelo geofísico, también está en base del teorema de Euler, claro, esta es pura geometría en la esfera. El movimiento de un punto X sobre una superficie esférica se describe simplemente por un vector de rotación, que lo llamo omega, se llaman omega. Y, claro, no puede tener translación, entonces se sale de la esfera. La esfera está encobrada, entonces siempre es una rotación. Cada movimiento sobre una esfera es una rotación. Y en las coordenadas gráficas se puede explicar este, se puede escribir este, este es en una publicación de 1982, con S, entonces las velocidades norte de phi sobre dt y de lambda sobre dt están atado a aquí. Y phi lambda minúscula son las coordenadas del punto de la superficie esférica, entonces, por ejemplo, una estación GNSS. Y las coordenadas mayúsculas, phi lambda y omega. Omega es la velocidad de la rotación. Siempre los geofísicos calculan en años por millones de años. Nosotros a veces no hablamos de millones de años, sino solo por año calculamos, entonces tenemos que transformarlo. Y con estas fórmulas aquí, por inversión y un ajuste, se calculan los modelos cinemáticos actuales de placas, Actual Plate Kinematic Models, que calculamos ya desde hace décadas. Entonces, aquí es el resultado del APKIM 2014, basado en el ITRF 2014. Claro, vamos a calcular uno para el ITRF 2000 también, 2020 también. Y aquí se ven todas las velocidades de los puntos en las placas. Las azules son las medidas que yo utilicé para calcular el APKIM. Y en rojo se ven los que tenía que eliminar porque tienen residuales mayores de 3 sigma. Entonces, yo utilicé esta condición de 3 sigma. Si el residual, después del cálculo de compensación, es más de 3 sigma, lo elimino. Y esto es muy interesante porque aquí se ve casi todas las estaciones de Norteamérica del Norte se eliminan. Y esto me dice, esto no es un error de la medición, sino esto es porque estas estaciones obviamente no pertenecen a la placa de América del Norte. O diferente, hay dos placas de América del Norte, una en el sur y una en el norte. Entonces, en el próximo modelo, o ya en este 2000, yo traté de tener dos parámetros de rotación. Y es verdad, se puede eliminar todo ese rojo a azul si se incluye otra placa. Lo mismo se entiende en límites de placas, estos puntos aquí en Asia del Sur, en Australia, entre Australia y la placa del Pacífico, no pertenecen ni de una ni al otro. Lo mismo como en los Andes que vemos aquí. No son Sudamérica ni Nazca, entonces son deformaciones en el límite de las placas. Esto vale aquí y vale aquí en Asia también. Entonces hay que cuidar muy bien todo el resultado. Pero el resultado primario son los parámetros de las placas tectónicas en rotación, posición del polo de rotación y de la velocidad. Y aquí tengo una comparación del Upting con NNR-01A, y aquí se ve que hay discrepancias sistemáticas. Entonces toda en Sudamérica las flechas rojas son áptimas y las flechas blancas son nubles. Entonces hay discrepancias sistemáticas que ya vimos. Y esto también se ve mirando los números. Entonces el resultado es la posición del polo de rotación aquí. Abajo siempre el error medio, el sigma del cálculo de compensación. Se ve que son muy pequeños en placas donde hay muchas observaciones. Y aquí el nivel, los números del nivel. Entonces aquí el polo está en 49.57 grados y aquí en 50. Y este es más, tres veces más que el error medio. Entonces se ve en rojo, yo tengo todos los parámetros que exigen tres sigma de la determinación. Y vemos que casi son todos. Entonces el nivel tiene una discrepancia sistemática con el Upting. Y entonces el modelo, digo yo, nivel 1A, no es adecuado como marco de referencia cinemático. Se debe cambiarlo y calcular un modelo de placas geodésicas. Bueno, recuerdan, el nivel también tiene este, no es que el nivel tiene valores malos, sino no está incluyendo las deformaciones regionales, como yo expliqué antes. Entonces esta es la razón por qué no cumple con el Upting. Bueno, ahora tenemos entonces modelar estas deformaciones. Esto fue todo solo placa rígida. Y ahora las zonas, aquí vemos la diferencia. En la zona andina, claro, esta es Arequipa. Entonces esto no corresponde a nivel y no a Upting ni a nivel. Entonces hay deformaciones y esto tenemos que modelar. Entonces el principio yo lo hago por colocación. Se puede utilizar otros modelos, pero para mí es importante que no sea geofísico, incluyendo parámetros de modelos, sino que sea geodésico y solo incluye mediciones. Para mí la geodesia no es geodesia si utilizamos modelos hipotéticos, sino para mí geodesia siempre es la medición de los parámetros. Bueno, entonces nosotros medimos las velocidades aquí con una componente norte y este horizontalmente, solo las deformaciones. Y entonces se calcula en el modelo de interpopulación por colocación por mínimos cuadrados. Se calcula la correlación entre las velocidades. Entonces vemos todas las velocidades aquí, miran a la derecha. Entonces tienen una correlación. Si era aleatorio, entonces tenían un caos aquí de las flechas, pero ahora tenemos todas las flechas en una dirección, entonces están correlacionadas. Y esta correlación se utiliza para interpolar una estación nueva. Esta también está correlacionada, aunque ya no lo conozco, con las otras. Y la correlación se calcula con esta fórmula escrita aquí. Esta es pura matemática. Y entonces yo tengo la correlación entre dos estaciones siempre. y lo atribuyo a clases de distancia. Entonces la correlación entre este punto uno y el punto ocho, la correlación es menos porque la distancia es mucho mayor que este entre uno y cuatro. Estos tienen una correlación alta y estos tienen una correlación menor. No un punto a otro, sino la suma de todos los puntos que tengo en CERCAS, por ejemplo, cuatrocientos puntos. Entonces yo calculo el promedio de todas las correlaciones dependiente de la distancia. Y la distancia cero me da la varianza de todos los puntos. No la varianza del error, sino la varianza de la longitud de las velocidades. Entonces, en centímetros por año. Y aquí veo entonces que esta es la varianza y la correlación disminuye. Y todos los puntos que tienen una distancia aquí, digamos de quince kilómetros, tienen esta correlación. Y los que tienen una distancia de sesenta kilómetros, tienen esta correlación. Y entonces yo tengo una función y esta función yo aproximo por una función exponencial. Entonces yo tomo una exponencial para tener esto. Y después yo formo tres matrices. Una submatriz de CNN, la correlación de las componentes nortes, uno al otro en el promedio, una por la correlación este-este en el promedio, y una de la correlación norte con este. Esta normalmente es muy pequeña. Bueno, y entonces con este se compone una matriz de las observaciones, de la correlación de las distancias observadas. Y aquí vemos este entonces, este bloque, son las correlaciones n. Aquí solo tengo tres puntos, pero en realidad tengo muchos. Entonces, y estas son las correlaciones. Y en la misma manera, yo construyo una matriz de la correlación de la estación nueva. Esto no puedo calcular porque no la conozco. Pero yo puedo derivar los coeficientes de la función de covarianza. Yo conozco la distancia de la estación nueva a las estaciones existentes. Y entonces con la función dependiente de la distancia, yo puedo tomar aquí los coeficientes. Y entonces yo calculo con la fórmula que escribí el resultado. Entonces, como condición de todo este, se requiere que el conjunto de las velocidades sea homogéneo, isotrópico y estacionario, y la esperanza matemática igual cero. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos puntos, uno tiene 10 centímetros y todos tienen 10 centímetros. Entonces, de velocidad, 10 centímetros por año. Entonces, la correlación entre ellos es casi uno, porque todos tienen 10 centímetros. Entonces, tienen que tener la matemática igual cero. Dice, yo tengo primero reducir el promedio. Y entonces tenemos una distribución con esperanza negativa. Y los otros, homogéneo y isotrópico, dice, homogéneo es las propiedades estatísticas, son invariantes de traslaciones. Entonces, la función de covarianza es válida en toda la región. Y isotrópico dice, las propiedades no dependen de la dirección. Entonces, son invariantes a rotaciones. Entonces, deben ser iguales en toda la dirección. Y este escenario dice, las propiedades estatísticas son invariantes en el tiempo. La función vale por todo el periodo. Y entonces, para cumplir estas condiciones y la esperanza matemática es cero, hay que reducir cualquier sistemática y tendencia del conjunto de velocidades. En una esfera se reducen las rotaciones. Entonces, yo reduzco todas las rotaciones de las placas tectónicas para que quedan solamente las deformaciones. Entonces, en una placa hay sistemática por el movimiento, este reduzco y entonces queda solamente la deformación, según Fórmula 1 que expliqué. Y para tener la esperanza matemática cero, entonces yo busco una zona limitada, digamos de radio de 300 kilómetros, 500 kilómetros, y subtrae de todos los vectores, las velocidades, el promedio en esta zona. Y entonces tengo la esperanza matemática negativa, igual cero. Y aquí vemos el resultado. Vemos, tenemos hasta hoy cuatro diferentes vemos, uno de 2003, uno de 2009, uno de 2015, y otro porque después del terremoto de Maula hay variaciones grandes, calculamos otro de 2017. Y espero que en este año podamos calcular otro. Y se ve muy bien la diferencia. Ese es cuando el mundo todavía estaba en orden, antes del terremoto de Maula. Y aquí vemos todas las deformaciones por el terremoto, se ve claramente. Y aquí vemos en 2017, siete años después del terremoto, ya se equilibran un poco. Entonces ya no se ve tanto la orientación al oeste, sino ya están regresando a su dirección original. Bueno, entonces, ¿cómo podemos...? Esto es entonces todo por las velocidades, digamos, normales, normales con deformaciones y todo. Y cómo podemos ahora considerar la variación de las velocidades o también de las deformaciones en el tiempo. Y aquí tengo unos ejemplos de varias estaciones. Entonces, una de California, una de Arquipa, de Perú, y una en Antuco, en Chile, que tienen saltos por terremotos. Entonces veo aquí saltos. Y después de los saltos, ya vimos en los ejemplos de ayer, de las series de tiempo. Y después del terremoto hay una velocidad anormal. Entonces aquí se ve... Y este yo tomé del IGS en estas figuras. Entonces las líneas verdes dicen, aquí la velocidad no es constante. Entonces hay un cambio de la velocidad más que el error medio de la velocidad. Entonces se separa y vemos hay muchas etapas que hay que aproximar. Por eso aquí hay tantos. Ya vamos a ver después más en detalle. No se aproxima por diferentes velocidades por medio año. Ese es muy cierto. Sino se aproxima todo por una función logarítmica. Esta curvatura aquí hasta que llega al estado normal. Bueno, y estas variaciones en el tiempo se consideran en los archivos de coordenadas CINEX para ITRF, para IGS y también para CERGAS. Se utiliza este en el archivo o la publicación de las velocidades del marco de referencia. Aquí tengo un ejemplo del ITRF 2014. La estación Arequipa, afectada por terremoto en 2001. Quien entonces escribe Arequipa, punto A. Ese es siempre el mismo punto. Pueden tener diferentes puntos en un lugar. Y entonces se introduce diferentes soluciones de 1 a N. Entonces, antes tenía soluciones de Arequipa que ya no se consideró. Entonces, la solución 3 dice, esta velocidad que yo calculo vale de 1994, el día 365, punto A. Entonces, casi ya es en el año 1994, termina. Y estas entonces son las coordenadas que empiezan en 1995 y valen hasta 1996 al día 318. Y la hora. Y aquí vemos la próxima, la solución 4. Sirve para 1996, día 317, hasta 2001, día y todos iguales. Entonces, para esa solución hay ocho diferentes velocidades. O en el tiempo de 1994 hasta hoy hay 000, dice hasta actual. Y el ITRF 2014 va a 2014. Entonces, tenemos ocho diferentes velocidades. Y lo mismo en Antuco. En Antuco solamente hay dos. Entonces, el ITRF tomó de 2010 hasta 2015 el fin de los datos ITRF 2014 como una velocidad. Bueno, lamentablemente, estos números, las soluciones 3, 4, 5, no son iguales en ITRFs diferentes. Si yo tomo el ITRF 2008, la separación es diferente. Y tampoco hay otros en IGS y tampoco hay otros en CERGAS porque cada uno puede aproximar lo mejor. CERGAS, por ejemplo, tiene más, mucho más estaciones y puede calcular y puede especificar tal vez mejor que el IGS y el IGS mejor que el ITRF. Entonces, si uno quiere utilizar eso, y vamos a discutir después que sí se necesita para extrapolar velocidades de una época a otra, de 2000 hasta 2020. Entonces, hay que utilizar todas estas variaciones y hay que seleccionar qué es el periodo que yo tengo que utilizar para mi cálculo. Entonces, esto vamos a ver en el capítulo siguiente, cómo tratar las variaciones. Entonces, esto es todo para hoy. Mañana vamos a discutir en más detalle cómo extrapolar de una época a otra, porque mañana vamos a discutir el uso de los sistemas, los marcos de referencia en la práctica. Muchas gracias. Ese fue todo para hoy. Buenas tardes, Germán. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Buenas tardes. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. La primera es en la diapositiva cuatro. ¿Cuál es el marco regional CIRGAS para Estados Unidos y Canadá? Si pasaste. Cuatro. Cuatro. No, claro. Sería donde tienes Canadá y Estados Unidos. Sí. Esto. Sí, esto. Sí. En principio, este es un de Canadá, es el mismo que de Estados Unidos. Ellos tienen un NAREF, NAREF dice North American Reference Rate. Y NAREF es el nombre que tiene la comisión en el IAG. En el IAG, como hay una de CIRGAS, hay también una de NAREF. Subcommission South America and Subcommission North America. Y entonces, NAREF, igual como NAD 83, es válido para Canadá y Estados Unidos. Sí, gracias. Apenas recordando que desde el año pasado, estamos incluyendo algunas estaciones, las principales estaciones permanentes de Canadá y Estados Unidos, en la realización de CIRGAS también. Sí, 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 se ve más aquí. Sí, sí. Ahora incluimos unas más en Estados Unidos. Perfecto. Pero empezó semana pasada. Si uno ve esa gráfica, entonces, claro, está pensando, faltan más en Norteamérica. Algunas, sí. Bueno, la segunda pregunta es, según el modelo de BIRD, ¿se adoptan entonces las coordenadas de los polos? Dice, ¿de 52 placas? De 12. Ellos calculan de 52 placas, sí. Este es, para mí es muy raro, porque hay placas chiquititas. Por ejemplo, este, este aquí, Rivera, este es, o ellos tienen también aquí, que se llama Galápagos, pero no es en Galápagos, sino entre la placa Nazca y la placa del Pacífico, muy pequeño. Yo siempre digo como chiste, este es un campo de fútbol. Y ellos calculan la rotación de ese campo. Para mí parece muy raro algunas placas que él llama placa. Este ya mencioné aquí, con las más grandes. Pero los 25, este es, son geofísicos. Ellos tienen un comportamiento diferente, se mueven diferente que alrededor. Pero para mí una placa tectónica, tectónica dice, esta es la actividad en el manto terrestre, que crea la tectónica, las montañas y todo. Entonces, una placa tectónica para mí es una placa que tiene un motor, algo que lo mueve. Entonces, en América del Sur es muy claro, hay la zona de subducción. Nazca está subduciendo abajo de América del Sur. Y esta es una fuerza. Entonces, yo puedo imaginarme, la placa se mueve porque hay presión de la placa Nazca abajo de América del Sur. Pero esas chiquitas no tienen un motor. Es una deformación o un movimiento causado por las tensiones entre Nazca y Pacífico. Estos no tienen un motor propio, por eso yo no lo llamaría placa, sino lo llamo bloques. Entonces, un bloco es pasivo y se mueve porque las placas alrededor se mueven y lo empujan. Pero hoy no tienen un motor geofísico. Ayer expliqué qué es el motor geofísico. Esta es la extensión de los océanos, donde sube la magna arriba y por la presión se mueven las placas en los dos lados. Y también las zonas sísmicas, donde hay un terremoto y el terremoto da energía, entonces se mueven las dos páginas. Y por eso, esto para mí es claro, pero las chiquitas yo no llamo placas, sino bloques. La tercera pregunta es, ¿cuándo muestra que se eliminan estaciones en Canadá, por ejemplo? ¿Los residuales se calculan entre coordenadas semanales de estos puntos y las coordenadas de aplicar el modelo de deformación? No, yo calculo un cálculo de compensación. Los datos de entradas son todas las velocidades geodésicas. Entonces, medimos todos los puntos. En el APKIM 2014 son algunos 600 estaciones, yo creo. Y entonces yo tomo la componente X, el norte y este, o phi y lambda, y calculo la rotación de la placa de Norteamérica por cálculo de compensación con la fórmula que expliqué de los movimientos. Y entonces el resultado es el polo de rotación, que está más o menos alrededor de aquí, se ve todo rotando contra el reloj a partir de este punto, visto de este punto. Y entonces yo tengo el vector de rotación y yo tengo el movimiento calculado de esta rotación. Y lo comparo, entonces estos son los residuales del ajuste. Como en cada ajuste de cálculo de compensación, tengo después del cálculo los parámetros calculados con los parámetros estimados. Entonces, estimo la posición del polo y velocidad de la rotación y calculo qué velocidad corresponde a esta rotación. Y los residuos entonces son, como siempre en la compensación, parámetro calculado menos la cantidad medida. Entonces, yo digo aquí, la velocidad son dos centímetros, deben ser por la rotación de toda la placa, 2.3 centímetros por año, más o menos un milímetro por año. Y el medido me dice, son tres centímetros por año, entonces la discrepancia entre los dos son 7 milímetros, es más grande que tres veces el sigma, que era un milímetro. Entonces, yo digo, hay que eliminar. Ese es el proceso que normalmente hacemos en el cálculo de compensación. Calculamos parámetros, calculamos las mediciones según el modelo y reducimos la observada. Y la diferencia son los residuos. Y si los residuos son más grandes que tres sigma, lo eliminamos. Y es lo mismo pasó aquí. Entonces, todo es interno de este cálculo. Yo no tomé otros datos que la observación geodésica. Ok. Vamos para otra. ¿De cuánto tiempo, años, por ejemplo, es el periodo de datos con el que se calcularon las velocidades con las que se hicieron los modelos vemos 2009, 2015 y 2017? Ah, sí. Entonces, siempre se toma todas las, bueno, se puede tomar todas las observaciones. Al principio se toma todas las observaciones que existen para los vemos. Y después se hace exactamente lo mismo. Entonces, si hay, no, aquí entonces este no es un ajuste así, sino se calcula, como yo expliqué, por el modelo. Entonces, aquí siempre se tomó velocidades que no tienen un salto. Entonces, por el modelo, los modelos antiguos, entonces, por ejemplo, 2005 y 2012, se tomó todas las mediciones que existían en CERCAT. Entonces, este fue, ese vemos 2009, antes del terremoto de Maule. Entonces, se tomó todas las mediciones que existían. Y, claro, otra vez, si hay un salto, un movimiento local de una estación, se elimina. Pero en principio se tomó aquí todas las mediciones de 2000 cuando empezamos con la red permanente, o 2001. Entonces, se tomó todo en eso. Y en 2005, inclusivamente, estaban mediciones de campañas, porque no hubo suficientes estaciones permanentes en ese tiempo, en 2003. Entonces, incluimos también las campañas, por ejemplo, CERCAT 2000 menos CERCAT 1995, y también campañas que hicieron varias instituciones en los Andes. Entonces, allá no hubo muchas estaciones, entonces, utilizamos, por ejemplo, las campañas CASA, o SNAP, que estaban de Estados Unidos y Europa en general. Y después, en 2016, se tomó solamente los datos dos años después del terremoto, porque vimos que el terremoto tiene muy irregulares. Entonces, en esa zona solo se tomó después del terremoto de Maule. Lo mismo para, vimos, 2017. Entonces, se eliminan las velocidades que están causadas por saltos. No incluimos saltos, sino solo velocidades que se pueden tomar como constante. Ok. La próxima pregunta es, con respecto al modelado de las deformaciones por colocación. En las zonas de deformación de algún modelo de placas, ¿hay que tener alguna consideración especial para interpolar las velocidades, si se utilizan para interpolar velocidades que no están en estas zonas de deformación? No, hay que limitar ese escribido aquí. Entonces, las propiedades estatísticas son invariantes del tiempo, dice, ano, ese es todo el periodo. Pero también para el matemático, en la esperanza matemática cero, se presecciona un conjunto de puntos, el dominio hasta cierta distancia. Entonces, no se puede tomar puntos fuera de esa zona hasta una distancia. Entonces, yo digo, yo quiero, o el programa dice, quiero preguntar la estación en, digamos, Brasilia. Entonces, yo digo, alrededor de Brasilia, hago un círculo de 300 kilómetros y tomo solamente las estaciones en este círculo. Cada fuera de este círculo no se incluye. Y el programa es así que si en 300 kilómetros no hay tres estaciones, necesito por lo menos tres estaciones para interpolar, entonces busca más. Me dice, el programa escribe, entonces, extendido la distancia hasta 500 kilómetros. Entonces, yo puedo decidir si es lineal todavía o estoy en una zona de otra deformación. Entonces, yo no puedo interpolar, ah, esta es otra condición, yo no puedo interpolar sobre fallas. Por ejemplo, hay muchas fallas. Hemos visto en el terremoto de Maule, se ve todo muy bien. Entonces, en el lado pacífico, el movimiento es diferente que el lado sudamericano del continente. Entonces, la selección, la preselección geográfica dice que no cruzan un límite de placas, una falla activa. Si hay fallas pasivas, esto no importa. Pero si hay fallas activas que se ve en las velocidades, entonces no se utiliza este. Es decir, en un punto, por ejemplo, en Mendoza, en el oeste hay la falla, entonces yo no puedo tomar para interpolar en Mendoza las coronadas de la costa chilena en el Pacífico. Entonces, es un poco complicado buscar cuál tengo que eliminar y qué. Y yo hago mi, según el PP 2002, mi separación un poco donde hay límites y qué puedo tomar y qué no. Entonces, ¿se desaconseja el uso de modelos geofísicos? Sí. Para la geodesia, yo no quiero utilizar los modelos geofísicos porque son el promedio de tres millones de años. Y yo quiero saber el movimiento hoy. Entonces, como ya dije, ya tengo problemas utilizar el movimiento antes de 2010 porque es diferente de 2011 por el terremoto. Entonces, en geofísica es el promedio de todo. Esto es muy bueno para la tecnológica de placas, para el desarrollo de la geografía global. Todo es muy bien, pero para la geodesia no se debe utilizar eso. La próxima pregunta es, ¿cuándo calcula los modelos de deformación? ¿Intervienen en el cálculo de cada nodo el total de los puntos? ¿O solo los circundantes hasta un radio de distancia? Si es así, ¿cómo se define el radio de influencia para calcular las correlaciones entre cada punto? Bueno, eso yo veo otra vez que el cálculo de compensación. Si el residuo es muy grande, entonces yo digo, obviamente no pertenece a este conjunto. Si todas las estaciones se mueven al oriente y yo tengo una estación que se mueve al occidente, entonces este recibe en el cálculo un remedio muy grande. Y entonces yo digo, este no puedo incluir y repito. Un cálculo vemos tarde mucho, tarde meses, porque siempre hay que repetir. Hay que ver, ah, este punto no pertenece a este, hay una falla, obviamente hay una falla aquí. Y tampoco yo traté también de utilizar fallas geofísicas, pero no todos son activos. Entonces hay fallas que no afectan ninguna velocidad, ningún punto. Son fallas, tal vez son activos en el próximo terremoto, pero hoy no. Entonces las iteraciones son muchas. Yo creo son 20, 30 que tengo que hacer. ¿Ha aprobado alguna vez a interpolar con NURBIS, que es Non-Uniform Regional B Splines? Sí, sí, se puede utilizar. Entonces esta colocación por mínimos cuadrados es un método. Hay otros métodos que se puede, Splines seguro se puede utilizar. Pero también muy cuidadoso, porque siempre no es el problema del modelo, del herramienta que se utiliza, sino es un problema de los datos. Entonces yo tengo que analizar, recuerda, yo siempre dije en todo el cálculo que hicimos en las soluciones semanales, en la combinación anual, siempre hay un punto que dice analizar los datos y los resultados. Entonces yo siempre, no se puede trabajar como un ciego porque no veo, entonces no lo respecto. Hay que buscar siempre, analizar el resultado. ¿Qué problemas pueden ocurrir y si ocurren o no? En mi estudio, mi profesor siempre me dice, todo lo que no se controla es falso para mí. Una vez yo tenía que presentar un examen y yo hice el examen y él me dio todo bien y dice todo mal porque todo incorrecto. Entonces yo calculé otra vez, encontré exactamente lo mismo. Yo fui al profesor y dije, bueno, pero yo controlé, todo es correcto. Entonces él dice, ¿y dónde está escrito en tu tarea que controlaste? Yo no veo aquí ningún control y todo lo que no está controlado está falso. Listo, punto. Y esa es mi posición hasta hoy. Todo lo que no se controla es falso. ¿Seguimos con más preguntas, Germán? Sí. Sí, tenemos más unas cinco. En el caso de Venezuela, los modelos vemos 15 y vemos 17, solo incluyen tres estaciones separadas a más de 400 kilómetros y monumentadas sobre edificios. Y afecta la cualidad de la velocidad, el hecho que la estación esté monumentada sobre un edificio. ¿Y qué exactitud podemos esperar en las velocidades para el resto del país donde no hay estaciones? Bueno, el problema de Venezuela de verdad es que en los últimos años no hubo muchas estaciones permanentes. Entonces lo que yo hice, yo de verdad utilicé los datos antiguos. Yo tomé los datos en Venezuela, yo espero que no hubo un termo de modo fuerte que cambió todo. Entonces yo también para el PEMOS 2017 tomé datos de Venezuela antes de 2010. Porque yo no encontré más datos, entonces yo tenía que tomar esto. Espero que habrá más estaciones permanentes en CERCAS otra vez. Pero el impacto de estar en la estación, estar en un edificio, ¿esto afecta? Esto depende del edificio. Si es un edificio con fundamentos muy bajos y muy fuertes, entonces se puede acertarlo. Pero el problema es si el edificio se mueve. Y ahí tenemos también ejemplos donde el edificio se mueve. No tectónicamente, no por el movimiento del suelo, sino también se mueven algunas solamente por la insolación. Por el sol, un lado está caliente, el otro no. Entonces hay un movimiento y nosotros hablamos de milímetros. Si tenemos centímetros, no importa, pero hablamos de milímetros. Ok. Bueno, esta pregunta imagino que estaría contestada en las clases pasadas. Pero yo voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia de hacer cambio de ITRF y cambio de época? ¿Qué fenómenos considera cada uno? Bueno, cambio del ITRF dice que el ITRF que sigue tiene más datos y datos más actuales que el ITRF anterior. Entonces, si el ITRF 2014 tiene más datos que el ITRF 2008 y también tiene tal vez datos diferentes por movimientos diferentes. Esto quería mostrar los movimientos irregulares. Entonces, si el ITRF tiene, hay velocidades irregulares en una estación y el ITRF entonces incluye, por eso mostré el periodo que considera un valor de velocidad. Entonces, si tenemos un cambio de velocidad en el año 2016, el ITRF 2020 va a tenerlo, pero el ITRF 2014 no lo tenía. Entonces, los datos son diferentes, son más datos y de 2014 hasta 2020 o de 2008 hasta 2014 son seis años cada vez. Entonces, tiene seis años más datos y por eso puede ser diferente. Y la época, la época fijada solo no tiene influencia porque no tiene en directa. Esto solo es para no interpolar sobre un tiempo muy largo. Si tomamos, digamos, en el ITRF 2014, la época fijada en 2000, siempre tenemos que extrapolar de 10 años, 14 años. Es decir, una velocidad del año 2014, con un error de un milímetro, basado en 2000, en 2014 ya tiene un centímetro punto cuatro de error. Si yo fijo la época de 2010, entonces solo tengo que multiplicarlo por cuatro, por eso el error que produce el error de la velocidad es menor. Y por eso siempre se discuta y se piensa qué fecha de época, dónde fijamos la época. Seguro que en el 2020, el próximo ITRF se va a fijar una época más tarde. ¿Por qué se considera el Apikin un mejor modelo que el Nouvelle? ¿Con quién se compara el Apikin a parte de Nouvelle para apreciar que es mejor que Nouvelle, tomando en cuenta que es geodésico? No, yo no digo que es mejor para el movimiento geofísico o geológico. Yo digo geológico porque la geología es la ciencia que se dedica a la tectónica. Entonces, la geología habla de millones de años. La geofísica también trabaja actualmente con datos actuales. Entonces, en la geología, tres millones de años es el promedio de las velocidades que presenta el Nouvelle. Entonces, yo no digo que Apikin es mejor que Nouvelle. Yo solo digo que Apikin presenta mejor el movimiento actual que Nouvelle. Si el geofísico o el geólogo también me puede decir que Apikin está mal porque no representa las velocidades hasta un millón de años. O tampoco representa el movimiento después del último glacial. El último glacial teníamos en Europa hace diez mil años. Entonces, Apikin no presenta el movimiento allá, pero el modelo geológico puede representarlo. Entonces, yo solo comparo la calidad de Apikin con las mediciones geodésicas. Y yo no digo que la diferencia entre Nouvelle y Apikin es porque Nouvelle está mal, sino yo digo porque Nouvelle no representa el movimiento actual. La última pregunta es ¿qué apreciación se puede tener de la correlación entre coordenadas? ¿Qué beneficio se puede obtener de dicho valor sobre la correlación? ¿Qué apreciación se puede tener de la correlación entre coordenadas y qué beneficio se puede obtener de dicho valor sobre la correlación? Bueno, esta fue la pregunta. Ah, esto no. Todavía no entiendo. ¿La correlación de qué? ¿Qué apreciación se puede tener de la correlación entre coordenadas y qué beneficio se puede obtener de dicho valor sobre la correlación? No, yo creo que se refiere a la predicción por mínimos cuadrados. Entonces, yo tomo la correlación entre los valores. Si un valor va a la izquierda y el otro, un vector va a la izquierda y el otro va a la derecha, entonces la correlación es negativa. Y entonces yo tomo el promedio de la correlación de todos los valores que tengo. Y entonces la correlación se usa para ver qué similitud tienen los dos parámetros. Entonces, si la correlación es muy alta entre todos los puntos, el sigma, la precisión de la predicción es mejor. Entonces yo tengo un sigma, yo tengo siempre cada cálculo que vemos también me da los errores de cálculo. Y si la correlación es mayor, por ejemplo, si hay muchas estaciones muy cerca al punto, entonces la precisión del cálculo es mejor. Y si yo tengo la correlación es muy pequeña por distancia larga de los puntos, entonces la precisión es peor. Entonces la correlación me da una información sobre la precisión del valor interpolado. Ok, Germán, gracias. Bueno, creo que pasamos todas las preguntas y estamos listos por hoy. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un día muy agradable. Sí, muchas gracias, Germán, por tu clase y gracias a todos que están con nosotros participando hoy. Estaremos juntos mañana. Chao a todos. Chao.